bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en vista hermosa cuernavaca la propiedad tiene 438 metros cuadrados de terreno 315 metros cuadrados de construcción 2 baños 2 estacionamientos 2 recámaras 15 años de antigüedad casa remodelada de un solo nivel ubicada en zona dorada a unos metros de río mayo y teopanzolco casa principal un nivel con 2 recámaras 2 baños cocina equipada sala y comedor hall terraza techada alberca equipada garaje techado para dos autos en otro nivel se encuentra un bungalow con baño completo cocineta terraza techada y jardín cuarto de servicio con baño el precio de venta es de 5 millones 900 mil pesos mexicanos para más información al 5 2 77 71 35 55 01 rojo por la gente a 7 rojo por la gente a una de las botas con baño y mui o venga al capa de la con agua técnico necesaria de agarrar con la caharra que la Strong's Holanda también puede dar a la casa de la Caja de la Caja de la Caja del Tierra en Caja de la Caja de Loaño del stolico de Gracias por ver el video. Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.